¡Vámonos con Mónica Arellano para platicar un poquito con nuestros amigos de Vértice y Alto Rendimiento, a quienes como todos los días les agradecemos mucho que estén con nosotros. ¡Hola Mónica, cómo estás! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal Anuar? Muy bien, con mucho gusto de estar aquí otra vez con ustedes platicando. Perfecto. Pues ahora sí que, híjole caray, ahorita estábamos platicando, no sé si al que haces escuchar, digo, obviamente, ¿qué hace? Digo, esto es fuera de contexto el tema que traes, pero te lo tengo que preguntar, ¿qué haces para que un jugador que no está convencido de lo que está haciendo, se convenza? Tú como entrenador, híjole, la verdad, ese tema de los entrenadores y los deportistas, si tú eres un entrenador y no tienes la capacidad o el canal, ¿no? Porque siempre son canales de comunicación, si no lo encuentras, no te queda de otra más que... La verdad, encontrarlo, es indudablemente eso lo que hay que trabajar, porque, no, los deportistas, si no están convencidos de lo que están haciendo, pues su rendimiento, ¿cuál va a ser? Sí, sí, fíjate, eso será tema probablemente para otra, para otro, alguna otra participación de ustedes, el famoso nivel. Cuando juegas contra uno bueno, te haces bueno. Cuando juegas contra los que tú crees que no son tan buenos, como que te confías y, híjole, eso le da el traste a cualquier temporada, a cualquier campaña, de una u otra manera, ¿no? Sí, definitivo, ese efecto camaleónico que a veces los deportistas solemos tener de irnos, de subir nuestro nivel cuando estamos compitiendo contra los más altos de una tabla, de una competencia, y de pronto camuflarnos también con esta parte de un equipo regular, un equipo que está hasta abajo en la tabla, que nuestro rendimiento es similar, es sorprendente, ¿no? Y algo que le gusta mucho a los entrenadores también, pues, es la constancia. Muchos prefieren a un jugador que te da siempre un 70, 80 por ciento, a uno que a unos partidos te da 100 y otros partidos te da 30 por ciento, ¿no? Del rendimiento de su capacidad. Entonces, esa parte de la constancia es súper, súper importante. Nosotros tenemos varias evaluaciones donde hacemos consciente a los deportistas de esto, ¿no? A ver, cuando tienes el marcador a favor, ¿cómo es tu rendimiento? Cuando tienes el marcador empatado, cuando tienes el marcador en contra, cuando te enfrentas a alguien que en el papel teóricamente es superior a ti, alguien que es igual o un nivel ahí similar y alguien que es inferior a ti y haciéndolo consciente es mucho más sencillo trabajarlo, ¿no? No se lo atribuimos a la suerte o a que me levanté con el pie derecho, con el pie izquierdo o al clima, ¿no? Hace ratito lo platicaba con un deportista. En realidad nosotros debemos tomar responsabilidad primero de nuestros errores y de las cosas que podemos mejorar y de esa manera no estamos siempre culpando a los factores externos, ¿no? Porque claro que también deben de tener un porcentaje de culpables, culpabilidad o que le podamos echar la bronca, pero nosotros primero debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos y de qué es lo que podemos hacer distinto. Oye, Mónica, ¿eso lo haces consciente o inconscientemente? ¿Eso de ponerte al nivel de tu competencia? Por lo general es inconsciente. Nosotros tratamos de que el deportista se dé cuenta y tú dándote cuenta de eso es más sencillo trabajarlo. Por ejemplo, no sé si te ha sucedido que tengas un problema, una situación que quieras resolver y cuando tú le estás platicando a un amigo, a algún familiar, a alguien que le tengas confianza, tú mismo te das cuenta de las soluciones que puedes tener porque es diferente teniéndolo en una cajita aquí en nuestro cerebro y no haciéndolo tan físico, o sea, tan real. Una vez que lo vas diciendo, se hace más real y encuentras la manera de ya traerlo al mundo. Y una vez que lo traes al mundo, es mucho más sencillo resolverlo. Entonces, por lo general es algo inconsciente, pero sí es algo de lo que nos podemos dar cuenta, ¿no? Y yo, ¿cómo lo trabajo? Evidenciándolo, siempre con evidencias. Ok, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos puede suceder? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Porque no es algo voluntario cuando el jugador baja su rendimiento, cuando se enfrenta a alguien que en el papel no te va a presentar. ¿Qué le dicen? No, esos partidos de trámite, por ejemplo. Ningún partido es de trámite. Todos los partidos tienes que hacer exactamente lo que vienes haciendo, o hasta más. Entonces, es súper importante hacerlo consciente, pero por lo general, te digo, no. No es algo, un pensamiento del que tú te des cuenta que está en tu cabeza. Bueno, y nos ibas a platicar de algo muy especial que también traen ustedes en su cabeza, en vértice de alto rendimiento. Sí, sí. Este, me gustaría platicarles de una campaña que estamos empezando. Ya tenemos algunos deportistas, algunos atletas inscritos. Es la campaña baja en lo más alto. Esto surge a raíz de que nos damos cuenta que muchos deportistas no tienen, bueno, en México, ¿no? En cualquier país, creo que el presupuesto del deporte puede ser mucho más generoso con estas situaciones, ¿no? De la pandemia, de muchas cosas que han aparecido recientemente, pues también estamos un poquito escasos de dinero, ¿no? De billete en nuestros bolsillos. Entonces, nosotros queremos hacer más accesible a los atletas de Baja California, sobre todo, que puedan tener un entrenamiento mental, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos ofreciendo son 40 evaluaciones psicológicas de rendimiento gratuitas, de rendimiento mental gratuitas, a 40 diferentes atletas bajacalifornianos. Y en base a esto vamos a hacer un informe de rendimiento mental. Ese informe, ¿qué es lo que va a contener? Diferentes variables psicológicas de rendimiento, donde ellos van a poder darse cuenta cuáles son sus fortalezas y qué es en lo que pueden mejorar, como motivación, concentración, afrontamiento ante lo adverso, etcétera. ¿No? Liderazgo, comunicación, en esas variables que influyen bastante en las disciplinas, en las competencias. Y nosotros les vamos a hacer, haz de cuenta, como una radiografía. Mira, esto es lo que tú tienes en este momento, esto es lo que pudieras trabajar. Y esto es, a lo mejor ya muchos tienen idea, pero nosotros lo vamos a presentar con números y con estadística. Entonces, esta parte es muy, muy importante. Ya ellos si deciden empezar un entrenamiento mental con nosotros o con quien, o solos, o con quien ellos prefieran, pues ya será su decisión. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que hay muchísimo talento aquí en Baja California, ¿no? Lo tenemos ahora con este Assassin Baby, ¿no? De la UFC. Lo vemos también con Alfredo, que llegó, ahorita están los 49ers. Lo vemos muchísimo en todos los deportistas. Hay un talento increíble, espectacular. Entonces, nosotros queremos apoyar para que cada vez sean más. Oye, Moni, ¿cómo se contactan con ustedes para buscar participar en este programa que están abriendo? Pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook, como Vértice Alto Rendimiento. Y nuestra página, donde viene ya más específico esta parte de las 40 evaluaciones gratuitas de nuestra campaña Baja en lo Más Alto, es vérticealtorrendimiento.com-eventos. Ahí viene ya un poquito más explicado, lo mismo que acabo de decir, pero ya más estructurado y lo pueden leer a su tiempo. Y ahí mismo se pueden inscribir, mandarnos un correo para solicitar su evaluación gratuita. Perfecto. Entonces, vamos a ver, así rápidamente lo digo, es algo así. Vértice Alto Rendimiento es www.vérticealtorrendimiento-alto-rendimiento. Sería vérticealtorrendimiento.com-eventos. Ahí viene la información. Ajá. Sí, ahí viene la información de esta campaña, que la hacemos con mucho cariño, con mucho amor para todos nuestros atletas de Baja California. Y listo, ¿no? Me equivoqué un poquito. Es eventos, ajá, exactamente, vérticealtorrendimiento.com-eventos. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Si tienes a tu hijo, si tú eres el atleta y nos estás viendo, ahí lo tienes en pantalla. Nuestros amigos de Vértice Alto Rendimiento están facilitando estas 40 oportunidades para atletas. Pueden ser profesionales también, por ejemplo, no sé, algunos amigos boxeadores que nos ven, algunos peleadores de artes marciales mixtas que también nos ven. Pues ahí está la oportunidad, www.vérticealtorrendimiento-eventos, en donde va a estar presente, obviamente, Mónica y Baira y todos los que participan de este grupo de trabajo buscando mejorar el rendimiento deportivo de nuestros amigos deportistas que nos ven. www.vérticealtorrendimiento-eventos. Perfecto. Y ya para concluir, mi querida Mónica, te pregunto, y tengo que ser recurrente en esto, ¿es posible ¿es posible después de llegar a tu tope de rendimiento y que te caes volver al mismo? O sea, ya lograste tu tope. Te voy a poner un ejemplo, Musgrove, tiene un sin hit. Y de repente la expectativa alrededor es ¡Uh! Va a tirar mucho sin hits. ¡Hombre, es buenísimo este! ¡Uh! Tira un sin hit. El primero en la historia. ¿Crees que sea posible que regrese, no digo a tirar sin hits, pero que regrese a ese nivel de alta competencia? ¿O será que la presión de haberlo logrado cuando nadie lo esperaba se lo está comiendo? Que ahí hay que agregar, este, Mónica, con el caso de Musgrove, que puede ser aplicado también en otros deportes, obviamente también en el soccer, ¿no? En el tema es que él, este ha sido su carrera, ¿no? Ha sido un atleta, un jugador evaluado que tiene todas las condiciones para evidentemente tal vez ser un pitcher estelar, ¿no? Pero nunca lo ha hecho, ¿no? Este, nunca ha podido dar ese siguiente paso. Tuvo ese momento de luz increíble y entonces decíamos, bueno, a lo mejor esto es lo que va a darle ese extra que pueda escalar ese nivel, ¿no? El tirar el zinghit famoso. Se le dan expectativas y lo que ha pasado es que ha vuelto a ser el mismo pitcher que ha sido a lo largo de su carrera, o sea, con momentos muy buenos y después con una tremenda inconsistencia que no le permite ser un pitcher de primer nivel, ¿no? De los mejores, pues. Sí, de acuerdo. Mira, indudablemente, y digo, es algo que pasa en todos los deportes, ¿no? Ustedes ponen ese ejemplo y a mí, que soy más seguidora de la NFL que tal vez del béisbol, me vienen muchos, muchos corebacks que de pronto los presentan como si fueran a ser la salvación de un equipo y no, no, es alto, ¿no? Pero bueno, es diferente porque ellos vienen compitiendo de colegial y después llegan a la NFL o incluso algunos corebacks que son muy buenos o que tienen temporadas muy buenas y de ahí el bajón y el bajón y el bajón y el bajón y vuelven a ser regulares, malitos, inconsistentes, te dan un partido bueno, cinco partidos malos, otro bueno, entonces justo de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Esa consistencia es algo que le gusta mucho a los entrenadores, ya saber qué es lo que te va a dar el jugador dentro de la cancha y no que sea un volado, ¿no? Que a lo mejor sale bien, a lo mejor sale mal y todo tu demás equipo y toda tu organización depende de si este tiene un buen día o tiene un mal día. Entonces, pero respondiendo a la pregunta de Carlos, si puede volver un jugador que ya alcanzó cierto nivel a regresar a ese nivel, sí, sí se puede, requiere mucho trabajo porque para empezar esa buena época o esos buenos partidos que tuvo no fueron un golpe de suerte. En el deporte, claro que puede existir la suerte, sin embargo, no todo se le debe atribuir a eso, ¿no? También es el trabajo que ha tenido el deportista lo que ha hecho y de nuevo entra la parte del autoconocimiento. ¿Qué fue lo que yo hice que me llevó a jugar en ese nivel? No fue nada más el rival, no fue el clima, no fue que fue un excelente día, no fue que fue el 13 de mayo, el 14 de mayo, etcétera. O sea, ¿qué fue lo que yo hice, la influencia que yo tengo en mi rendimiento? De una vez, sabiendo eso y conociéndome, es más sencillo llegar a alcanzar estos niveles que he tenido y es igual que los músculos. O sea, de pronto, no sé, a nuestros 20 años, 30 años, tenemos una musculatura marcada y en cierta edad o en cierto momento lo descuidamos y queremos volver a llegar a él. Existe algo que es la memoria muscular. Podemos volver a llegar mucho más rápido y estar como estábamos. Es lo mismo, exactamente, es lo mismo. Podemos volver a llegar a ese nivel, claro que sí, pero sobre todo de acá porque físicamente sabemos que el cuerpo se va deteriorando, que vamos en una montañita que de pronto empieza a caer en declive, pero nuestra mente antes se creía también que nuestras neuronas no se podían volver a generar y ahora sabemos que sí y que hay muchísima más plasticidad cerebral de la que se sabía hace 10 años, hace 20 años. Entonces, nuestra mente es la que nos puede hacer fuertes porque existen hoy en día tantos futbolistas como Cristiano Ronaldo que siguen jugando a un nivel increíble a sus casi 40 años. Eso es por la experiencia que ella tiene y porque sabe cómo hacerlo. Ella encontró la clave de cómo su mente le puede ayudar y cómo manteniendo su cuerpo también puede retrasar o mantenerse hasta arriba de la curva antes de que ese declive empiece a ser significativo en su rendimiento. Entonces, sí se puede, que necesita muchísimo trabajo y que no nomás debe esperarse de brazos cruzados a ver cuándo sucede que vuelva a tener un sin hit. No, debe de trabajar muchísimo pero sí es posible. Esperemos que suceda. Hago un paréntesis con Mónica porque además ya sé que Chutalera también, entonces, gol de Italia. Gol de Italia. Sí, sí, sí. Me acaba de avisar Mayra, mi colega de Vértice, gol de Italia. Se les van a caer los chones a dos que tres que tenían a España de favorito y los Azzurri, Anuar, Mónica, fieles a su tradición. Me dominas, parece que me vas a tortear, te confías y en la primera que tengo, ten, ahí va el gol y ahora sí, meteme uno, canijo. Exactamente. Mira, Carlos, ya sé que van a seguir ahorita platicando de mil cosas, pero esta cuestión es súper importante. A este nivel, ya en la Euro, lo que va a marcar la diferencia es esto, yo te lo puedo asegurar, o sea, porque ya a nivel físico, técnico, táctico, están muy, muy parejos, o sea, quién le vas, en realidad lo que va a marcar ahorita la diferencia ya es más otra cuestión, ¿no? La cuestión mental, así que a disfrutar. Oye, el efecto mental. El efecto mental. Así es. Exactamente. Juan Cariano, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y ahí nos vemos en la próxima. Saludos. 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 Saludos.